...un documento del presidente Luis Lacalle Pou con sugerencias para contribuir a la reactivación económica en este año de pandemia. El objetivo es impulsar obras de infraestructura por 1950 millones de dólares y desde que se hizo público este documento con la propuesta, la Cámara recibió llamadas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de privados y vamos a ver de qué se trata esta propuesta y cómo fueron estas comunicaciones además con estos bancos. Estamos con el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O'Neill. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, hablemos un poco más de qué era este documento con esta propuesta. Porque lo presentaron en mayo, ¿no? Sí. Hace un tiempo. En realidad sí, la primera instancia fue en mayo con el presidente. A ver, desde el sector nos pareció bueno poder hacer una propuesta para colaborar en el desarrollo de obras que el país necesita y que además en este momento de pandemia tan particular que afecta a la economía nacional, pero a la economía global, en general muchos países del primer mundo y también de Latinoamérica están haciendo shocks de infraestructura importantes justamente para reactivar la economía y para generar empleo. Entonces la propuesta va un poco en esa dirección de aprovechar experiencias exitosas que han habido anteriormente de forma de financiamiento de las obras públicas, de la infraestructura económica y poder hacer un paquete de obras de manera ágil tanto de infraestructura económica como de infraestructura social. Con la infraestructura económica a la clásica infraestructura, rutas, puentes, ferrocarril, puertos, todas esas cosas. Infraestructura social, vivienda, salud, educación. Nos pareció un aporte, que el gobierno verá si es pertinente o no es pertinente, que es el que maneja todas las variables y conoce toda la información, pero nos parece bueno poder hacer ese aporte para justamente tratar de impulsar la economía desde la construcción, que es un sector con muchos encadenamientos, que genera mucha actividad. Eso está estudiado incluso por cada dólar de facturación en la construcción, se multiplica por más de cuatro en el total de la economía. Entonces ese efecto dinamizador, poder tenerlo fortalecido por estas inversiones y además generar empleo, que el empleo ya era un problema antes de la pandemia, se agudiza con la pandemia y va a seguir siendo un problema para adelante. Entonces nos parecía que por todas esas razones era una buena receptividad. ¿Y qué respuesta obtuvieron del presidente? Bueno, el presidente lo tomó bien, sabemos que el Ejecutivo lo está analizando y podrá tomarlo, tomar parcialmente algunas ideas o bueno, entender que no es la forma, pero la receptividad fue buena. Decíamos que tuvieron la llamada del Banco Mundial, del Banco Interamérica de Desarrollo, de privados, ¿qué les dijeron? ¿Qué les transmitieron? Para interiorizarse de cuál era bien la propuesta, porque en realidad esto fue algo que, como tú decías, se presentó en mayo, se manejó a nivel reservado, tomó estado público ahora un par de semanas, bueno, ahora la gente que va enterándose quiere saber de qué se trata y interiorizarse de lo que está proponiendo. Según el diagnóstico que ustedes hicieron y que aparece en el documento que entregaron en octubre, habría una brecha de financiamiento de unos 1.060 millones de dólares entre lo que está previsto invertir en materia de vivienda y viabilidad y lo que ustedes entienden que sería razonable aspirar en este periodo. Hay un documento que hizo el Centro de Estudios sobre sostenibilidad vial y ahí hay una brecha que el Centro identificó de unos 800 millones de dólares. Eso es en vialidad. En vivienda, más o menos todos los actores están de acuerdo en que hay una necesidad de unas 60.000 viviendas, hay hogares que necesitan vivienda más o menos en ese número. Entonces la brecha es bastante mayor. Acá lo que se planteó es un número, un paquete de inversiones de en torno a los 2.000 millones de dólares que parece que es algo que el país necesita y que se podría ejecutar de manera ágil y con un financiamiento a largo plazo que tenga bajo impacto en las cuentas fiscales. ¿Cuál sería la clave de este financiamiento a largo plazo? En realidad, es un poco técnico la explicación, pero... Para la gente que está mirando, porque siempre la plata es el problema. Todos queremos que haya inversiones, que haya obras. Exacto. Pero bueno, el instrumento que se propone es que los organismos públicos puedan hacer una concesión con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es algo que ya se ha utilizado entre el Ministerio de Transporte y la Corporación Nacional para el Desarrollo, en particular a través de la Corporación Vidal del Uruguay. Y es la Corporación Nacional para el Desarrollo la que tomaría inicialmente un crédito puente para hacer las obras y una vez finalizadas las obras, que el riesgo para los organismos que financian a largo plazo baja mucho, ahí hacer el financiamiento a largo plazo para pagar los créditos a corto plazo y para el mantenimiento de las obras. De esa manera, el impacto fiscal es bajo porque ese tipo de financiamiento se registra de una manera en la medida que se va pagando y no se registra por el total. Y también por tomar ese financiamiento a largo plazo, una vez que se terminó el riesgo de construcción, que es un riesgo que los financiadores estiman como alto, baja bastante el costo de los créditos, el costo del financiamiento, entonces también eso es positivo. Bien. Tenía razón, que era complejo. Era complejo. Sí, no es fácil. Así que es una deuda como en dos etapas, digamos. Sí. Perdón si no fue muy claro, pero... No, claro. No sé si para la gente, es difícil. No es culpa suya. No, es así. Es complejo el asunto. Pero digamos, es una forma que el Uruguay ya ha tomado y que los estados toman justamente de un financiamiento a largo plazo que tiene un bajo impacto fiscal. ¿Son los contratos crema? Puede ser contratos crema, pero puede ser parecido también a los proyectos de participación público-privada. El PPP. Claro. ¿Y estas obras serían en todo el país? Sí, sí, sí. Digamos, ahí hay una propuesta de un paquete de obras, pero también eso es privativo del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Si eso en eso, eso son otras. Pero justamente es una de las cosas positivas que muchas veces la inversión privada se concentra en algunos lugares, por ejemplo, lo que tiene ahora con vivienda, se concentra fundamentalmente en la capital, en Punta del Este, en Colonia. Las obras públicas, a diferencia de eso, se puede derramar por todo el país y generar ocupación, generar empleo en distintos puntos de la República. ¿Cuántos puestos se podría enriquecer el trabajo? Bueno, ahí nosotros manejamos una cifra en torno a los 12.000 puestos de trabajo por tres años, algo así. Pero, ¿cuál es la ventaja de que el gobierno acepte este mecanismo y no que, bueno, que decida en cada caso tomar los préstamos que necesite para las obras que necesite en función de lo que cada ministerio estime necesario? Está bien. Esto en realidad se presentó en mayo cuando todavía no estaba la ley de presupuesto. Ahora tenemos el proyecto de ley de presupuesto y todos sabemos que el proyecto de ley de presupuesto es un proyecto austero porque el país tiene restricciones fiscales. Entonces, el presupuesto de inversión de los distintos incisos es un presupuesto insuficiente para las necesidades, por decirlo de alguna manera. Indudablemente, un camino que el Estado tiene es tomar deuda y hacer esas obras. Pero eso tiene el problema de que aumenta el déficit fiscal de manera inmediata y eso puede poner en riesgo el grado inversor y todo lo que ya sabemos. Este otro mecanismo no, tiene un impacto fiscal diferido en el tiempo y por eso puede ser un mecanismo útil en ese sentido. Porque lo que se va cargando al presupuesto anual es lo que se va ejecutando. Lo que se va gastando, exactamente, lo que se va pagando. ¿Cómo es la situación hoy de la construcción? Porque en un momento he dicho, bueno, ya estamos casi en la situación anterior a la pandemia, pero en realidad hace muchos años que vienen caídas. Claro, eso tiene dos miradas, una la del medio vaso lleno, la otra del medio vaso vacío. El medio vaso lleno es, como tú decís, que nosotros estamos a niveles similares a los prepandemia, en ocupación, en actividad, en la forma de trabajo. La verdad que en ese sentido estamos muy bien, si nos comparamos con otros sectores de actividad, que algunos están paralizados absolutamente. Así que eso es una mirada positiva del sector, en que hemos retomado la actividad el 13 de abril y hemos vuelto casi a la normalidad anterior, evidentemente con las medidas de cuidado para evitar el contagio del virus. Pero también es cierto que los datos del primer semestre marcan que la actividad habría caído un 6%, lo que hace que la proyección para el año en curso sea de caída nuevamente. Y nosotros ya veníamos con 5 años de caída de la actividad, este será el sexto, entonces ese es el medio vaso vacío. Las perspectivas son buenas por el lado de la inversión privada, el gobierno ha tomado una cantidad de medidas para estimular la inversión privada, por el lado de la vivienda de interés social, la vivienda promovida, por el lado de los proyectos inmobiliarios de gran dimensión económica, que ayer el presidente se anunció que incluso se va a bajar aún más el monto necesario para poder calificar con un proyecto. Se va a caer de 6 a 2 millones de dólares. Eso es lo que se está manejando, sí. También se modificó el decreto reglamentario de los proyectos de inversión en la Comap, que eso es muy positivo también para inversiones de otro tipo, pero que en definitiva también después impacta en la construcción. Así que por el lado de la inversión privada, las perspectivas son buenas, por la inversión pública, el panorama es más sombrío porque indudablemente el presupuesto, por lo que ya sabemos todos, está agotado. Este instrumento podría ser una forma de aumentar la inversión pública. Desde el Ministerio de Vivienda vienen insistiendo bastante con la idea de erradicar los asentamientos, de poder generar de vuelta vivienda para muchísimos uruguayos. ¿Está dentro de alguna previsión en este proyecto que presentaron? ¿Podría entrar? ¿Hay algo que se pueda ocultar desde ahí? Esto fundamentalmente es una forma de ejecutar obra y de financiarla. ¿Cuáles son? Si se toma esta modalidad, ¿cuáles son? También es algo que define el Poder Ejecutivo. Podría perfectamente atender la emergencia del tema de vivienda de los asentamientos. En cuanto a obras y futuro, en un momento dijo, bueno, tenemos un PM2, pero uno a Golondrina no hace el verano. Diferencia que tuvo después con el presidente. No, bueno, pero a ver, no es para minimizar la importancia de la inversión, es la inversión privada más grande de la historia del país, es una inversión muy importante, hay mucho trabajo para la construcción y va a ser muy positivo para el país. Lo que es, la expresión a lo que apunta es, la construcción en estos años, a pesar de la caída de la actividad, tiene un entorno de inversión de 6.000 millones de dólares al año, la inversión de UPM es un porcentaje de esos 6.000 millones. O sea, lo que quiero decir es que con eso solo no se mantiene la actividad en el sector ni se logra que la actividad en el sector crezca. Pero no es subestimando la importancia de la inversión de UPM, ¿verdad? Usted decía que hay una luz amarilla por el lado de la inversión pública, por motivos que conocemos, que la cosa viene mejor por el sector privado a partir de los anuncios que se han hecho, por ejemplo, desde el gobierno. ¿Pero hay músculo en los privados para invertir con estos incentivos? Sí, yo creo que sí. De hecho, eso ya se empezó a mover. El gobierno tomó las primeras medidas en el mes de abril y en estos meses se ha visto el crecimiento de los proyectos que se presentan. Por ahí la incertidumbre está más bien por un lado de la demanda, es decir, los compradores para esas, por ejemplo, las viviendas que se produzcan y demás. Pero del sector privado, en la medida que haya normas claras, marcos consistentes y demás, la inversión fluye. Aunque sea incierto el panorama respecto a la demanda y entonces no se sepa qué tan rápido se puede tener un retorno de esa inversión. Bueno, eso se irá viendo. Indudablemente, si la demanda está muy enlentecida, muy fría, probablemente la inversión se enlentezca también. Pero ahora ha habido, me parece, un impulso importante a raíz de las modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo. ¿Cómo están las relaciones con el sindicato, con el Zunca? Bueno, en el Zunca tenemos una relación permanente, digamos. Nosotros no nos juntamos solo para negociar los convenios colectivos. Tenemos el trabajo en los fondos sociales, que es un trabajo cotidiano, digamos. Y la verdad que tenemos un diálogo fluido. Obviamente tenemos nuestros puntos de vista a veces encontrados, pero nos reunimos habitualmente e intercambiamos sobre la situación del sector. ¿Qué son esos fondos sociales que trabajan? Bueno, la construcción tiene desde hace muchos años, algo que se llaman los fondos sociales de la construcción, que se financia con aportes de empresarios y trabajadores, y que hay un fondo de vivienda que hace préstamos a los trabajadores para mejorar su vivienda, un fondo de capacitación, que desarrolla el curso de capacitación para trabajadores y también iniciativas de capacitación para empresarios, y un fondo social, propiamente dicho, que atiende a la familia, digamos, del trabajador en distintos aspectos, con becas para estudio, tenemos un centro CAIF, en fin, una cantidad de servicios para la familia del trabajador que son bien importantes y positivos también. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de Guido Manini Ríos, el senador de Cabildo Abierto, para que los militares construyan o mejoren las rutas? Bueno, no estamos para nada de acuerdo con esa iniciativa. A nosotros nos parece que no es algo que el Estado deba hacer, entrar en competencia con las empresas privadas en lo que es propio de las empresas privadas. En particular, las empresas viales son empresas que requieren muchísima inversión en maquinaria y equipo, y estar actualizando ese equipo y estar invirtiendo permanentemente. Entonces, nos parece muy lógico que haya una competencia desde el Estado, con otros costos, con otros salarios también, tampoco para los trabajadores. Pero pasa en otros ámbitos igual, ¿no? Pero, a ver... ¿Que el Estado le compite a los privados? Nos parece que no es positivo, nos parece que el Estado debe estar presente en las áreas en las que es esencial su presencia, con la educación, la seguridad, la salud y otras, pero no en lo que es propio del sector privado. Nos parece que no es lo lógico. Por otro lado, también decirlo de los trabajadores, tenemos convenios colectivos donde, de pronto, un maquinista tiene determinado salario y cualquier empresa vial lo tiene que pagar, mientras que un maquinista del ejército tiene un salario propio del escalafón del ejército, que no tiene nada que ver. Habría dumping dentro del mismo país, ¿no? De cierta forma. Nos parece que por ese lado no. Por otra parte, las experiencias que han habido en la construcción de algunos organismos o de algunas empresas privadas de propiedad pública que han hecho obra, tampoco son muy positivas, porque, a ver, cuando un organismo hace una licitación, hay un proceso competitivo, hay una empresa que gana con un precio y la obra al Estado le sale ese valor, 10 pesos. Si al empresario le va muy bien, bien o muy mal, que a veces le va mal, al Estado la obra le sigue saliendo 10 pesos. Por esta otra modalidad, en principio se estima que será más económico, pero después no hay un presupuesto que hay que cumplir. ¿A qué obra se refiere en concreto? Cuando dice que no ha ido... Han habido experiencia, prefiero... No quiere decirla... Pero, digamos, la lógica del Estado es distinta porque no hay un responsable de que si se gasta más, entonces, a veces puede ser también que se piensa que va a salir menos y no termina saliendo menos. No nos parece que sea una buena solución, nos parece que, además, las rutas son obras complejas, por ahí hay otros trabajos de menor complejidad de ingeniería que sí puede ser más pertinente, pero en realidad no estamos para nada de acuerdo, no nos parece una buena idea. Sobre ese último punto, yo tenía la duda, ¿ustedes entienden que es inconveniente o que es inviable que los efectivos militares se dediquen a estas obras? Porque escuchaba, por ejemplo, a Alejandro Ruibal decir y explicar la especificidad que tiene la tarea, por ejemplo, para la construcción de carreteras y que, por lo tanto, en el Ejército no está ese conocimiento para hacer obras de ese tipo, ¿no? Perdón, Nico, lo que dice Manino Ries es que sí, que los militares vienen trabajando, que de hecho ya no lo han hecho, que ya han construido carreteras. Por eso la duda, ¿no tenía ni aclaro si es inconveniente o es inviable por esto? A ver, inconveniente, bajo todos estos puntos, viste, que decía, de la competencia con el privado, en forma desleal, de competir por los puestos de trabajo también con los operarios de la construcción, de agrandar el Estado, cuando me parece que lo que estamos necesitando justamente es achicarlo. Me parece que el mundo va en esa dirección, de transferir riesgos a los privados en este tipo de gestión de obras también. Entonces, no lo vemos conveniente por ningún lado. Si está capacitado o no está capacitado el Ejército para hacer una cosa de esta naturaleza, la verdad no lo sé. Creo que el equipamiento para una ruta, con el acabado que llevan las rutas, sea de carpeta asfáltica o lo que sea, creo que no lo tienen, pero tampoco conozco tanto... Pero lo inconveniente, sin lugar a dudas. Bien. Del otro lado, le van a decir que hay una mano de obra que tiene el Estado ya contratada y que no le saca todo el provecho que tiene, que es la del Ejército. Está bien, pero hay que buscarle la función, pero no nos parece que eso sea haciendo lo que es competencia del privado. Y para el privado, al que se le invita a invertir, a tener una capacidad instalada, después se le compite con un organismo público que tiene otros costos, que tiene otra manera de gestionar. ¿Cuáles son las posibilidades en la obra del Hospital del Cerro? Bueno, eso, como decíamos antes, es algo que el Poder Ejecutivo creo que tiene en carpeta y que sería bueno que se pueda hacer. ¿Eso qué tiempo llevaría? ¿Cuánta inversión? Bueno, la verdad no tengo esos números. Pero lo vienen hablando. En realidad lo pusimos dentro de uno de los ítems que se podría estar dentro de ese paquete de obras, pero eso hay que desarrollar el proyecto. Números concretos no lo puedo dar. Si tenemos UPM como la gran inversión de estos próximos años, ¿qué otros hitos de proyectos ya están confirmados y valdría la pena destacar? Que no están en el punto de UPM porque es la inversión más grande de la historia, pero que son inversiones importantes para los próximos años. Sí, como decíamos antes, por el lado de la vivienda promovida, de los proyectos inmobiliarios, está comenzando a haber un flujo importante. Ahí tenemos expectativas ciertas de que va a haber un crecimiento de la inversión privada en ese tipo de... Por el lado de la inversión de tipo productivo, digamos, ahí no tengo información como para volcar ahora, pero por ejemplo nosotros tenemos mucha expectativa con todo lo que la infraestructura genera en cuanto a mejora de la competitividad. Un ejemplo es el ferrocarril central. Indudablemente que el ferrocarril central se ejecuta porque la planta de celulares se instala donde se instala. Pero después el uso de la vía va a ser aproximadamente un 50% para la planta de celulosa y va a haber otro 50% disponible para el sector productivo. No tenemos duda que va a haber emprendimientos productivos que van a querer alojarse en las proximidades del ferrocarril para aprovechar ese medio de transporte, porque ese tipo de cosas mejoran mucho la competitividad en forma estructural. No es como el tipo de cambio que si aumenta, mejora la competitividad, pero si bajas. No, una mejora en infraestructura es una mejora en la competitividad estructural del sector productivo porque baja los costos de flete, por ejemplo, en este caso. Entonces, no tenemos duda de que esas cosas van a ir teniendo su efecto en inversiones de tipo productivo. Diego, Nil, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Estamos a las órdenes. Igualmente. Muchas gracias.